La comisionada presidenta del IFA, Jacqueline Peshart, destacó la importancia que tiene el generar conciencia sobre los riesgos que conlleva compartir los datos personales en las redes sociales, por lo que invitó a participar en la encuesta internacional sobre el uso de redes sociales. La encuesta contiene 17 preguntas sobre hábitos y costumbres de los usuarios de las redes sociales y el usuario tiene la garantía de que su privacidad está protegida. El formato estará disponible hasta el 31 de mayo en la página del IFAI www.ify.mx, así como en su cuenta de Facebook y Twitter. Se trata de un ejercicio de consulta organizado por las autoridades de privacidad de Asia-Pacífico o APA por sus siglas en inglés, en el que participan en esta ocasión Australia, Corea del Sur, Hong Kong, Nueva Zelanda y México. En diciembre de 2010, la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño participó en representación del IFAI en el APA Forum, en donde se abordaron las líneas de acción para la consulta sobre la experiencia de las personas con las redes sociales y las medidas que se pueden aconsejar a estas para la protección de su privacidad.